Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. Bueno, el día de hoy les voy a platicar de una planta que podemos utilizar como analgésico, podemos utilizarlo también como antibiótico y a la vez también como un antiinflamatorio. Todas estas propiedades las tiene esta planta y vamos a ver también sus beneficios. Y bueno, les voy a estar platicando de esta planta que es canelilla. Es una vaina que es la parte que vamos a ocupar de esta planta con todos estos usos y más. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno, pues esta planta canelilla, que es la parte de la planta que vamos a ocupar, es la vaina. Bueno, es muy diferente a la canela que comúnmente utilizamos, que también, bueno, tiene sus usos como antibacterianos, también analgésico y antiinflamatorio. Todos estos usos en una sola planta que bien podemos utilizar para bastantes afecciones. Primeramente, para las vías respiratorias. Hoy en día, que bueno, pues se tienen que estar tomando cada vez más antibióticos, ya que porque los virus, bueno, pues se hacen cada vez más fuertes. Y bueno, pues los antibióticos también se tienen que ir consumiendo cada vez más fuertes para que también nuestro organismo, pues pueda funcionar correctamente. Entonces, ¿para qué esa necesidad de consumir bastantes medicamentos? Y bueno, pues lo podemos encontrar en una sola planta y con los grandes beneficios de mejorar el sistema inmunológico. Primeramente, porque bueno, pues no va a tener todos esos efectos secundarios de que el estómago siempre va a estar inflamado, de que esté todo irritado. También, pues no va a tener diarreas, como comúnmente se da este tipo de efectos secundarios cuando se consume algún antibiótico. En esta planta no va a tener nada de ese tipo de afecciones. Simplemente, pues va a ayudar a atender todo tipo de bacterias, de virus también, y a su vez atender las vías respiratorias. Entonces, nada más habrá que tomar el tratamiento para atender asma, bronquitis, lo puede utilizar también para un resfriado. En todos esos usos que ya tiene esta planta, pues va a ayudar bastante en ese tipo de casos. En otro tipo de afecciones que podemos utilizar es para atender el sistema digestivo. En el sistema digestivo, bueno, pues se alojan muchas bacterias. Primeramente, por la mala digestión. En segunda, por el estreñimiento. O también porque hay una bacteria que, bueno, pues se aloja en el píloro que puede ocasionar también una úlcera gástrica, que es la helicobacter pylori. Si usted padece de ese tipo de infecciones, bueno, pues también lo puede tomar para atender la helicobacter pylori. Como lo puede hacer, hay una planta llamada cúrcuma que se puede mezclar con canelilla y esto va a ser un buen antibiótico para que usted pueda utilizarlo para mejorar todo el sistema digestivo. Eso cuando tiene una úlcera gástrica, gastritis, también intestino irritable, si siempre tiene estreñimiento. Bueno, pues entonces es momento de mejorar todo ese sistema digestivo. Así para que, bueno, pues usted tenga también su piel limpia, que esté libre de granos, esté libre también de manchas. Esto nos va a dar indicio a que su organismo pues ya está limpio y, bueno, al mismo tiempo pues va a tener una mejor absorción de nutrientes. Esto lo puede hacer entonces tomando el té tres veces al día antes de cada alimento. También hablando ya de esta propiedad analgésica y antiinflamatoria. Esto lo utilizamos bastante en las personas que tienen artritis reumatoide, que padecen de alguna atrofia muscular, otro tipo de padecimientos que la fibromialgia. En este tipo de afecciones, bueno, pues la persona pues no puede realizar sus actividades cotidianas, ya que siempre van a tener dolor en los músculos, en las articulaciones. También pues se desencadena una depresión grave. Y esto es lo que va a atender este tipo de plantas. Va a atender todos esos síntomas que se va dando en una fibromialgia. Hay muchos medicamentos que se pueden tomar, pero no con la misma eficacia que se utiliza ya en la herbolaria. Entonces podemos hacer el uso de esta planta. Como les decía, una planta que hace sinergia para atender todo este tipo de casos, bueno, pues sería la cúrcuma. Ahí se puede mezclar para este tipo de afecciones. Y bueno, pues usted va a estar sin dolor. Poco a poco se va a ir quitando para que vaya mejorando todo ese tipo de trastornos de todo el sistema muscoesquelético. Bueno, pues vamos a un corte y en un momento regresamos. Atención de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche. Domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Visitas al 2612-3479. Asesoría herbolaria. Personalizada solo en El Ángel de tu Salud. Bueno amigos, ya regresamos. Estamos hablando de esta planta canelilla vaina. Bueno, es una de las plantas que se utiliza como antiséptico, es antibacterial y también es analgésico. Muchos usos se le ha dado desde la antigüedad y bueno, pues igual, con las mismas propiedades en su mayoría que la canela. Obviamente es muy diferente a este tipo de planta, ya que esta planta pues va a actuar también como un analgésico fuerte. Si usted también lo quiere utilizar para atender algún dolor crónico, como cuando se tiene inflamación en el nervio ciático, lo puede hacer por supuesto. Hay muchos tratamientos que se pueden dar, pero especialmente para tratar el dolor del nervio ciático lo puede hacer. ¿Por qué duele el nervio ciático? Primeramente porque puede haber alguna afección en la columna vertebral que esté protuviendo el nervio y esto hace que se inflame. Otra, porque siempre carga cosas pesadas, en especial los varones que son los que siempre tienen un trabajo más fuerte. Bueno, pues esto también puede desencadenar alguna inflamación o algún movimiento que haya dado en falso que puede también doler el nervio ciático. ¿En dónde duele exactamente? Empieza el dolor en la cintura, en la cadera, se va hasta la pantorrilla y bueno, termina el dolor hasta en el pie. Eso porque el nervio ciático es el más grande que tenemos, que empieza de la cintura hasta el pie. Y bueno, todo eso se inflama y las personas, bueno, pues pueden quedar incapacitadas. Y bueno, pues ese dolor que se siente. ¿Qué es lo que puede hacer? Tomar este tratamiento de esta planta que es canelilla. Le puede poner también a jengibre, es un buen compuesto que pueden hacer. Desde el primer momento que estén tomando el tratamiento van a empezar a sentir alivio, va a empezar a desinflamar el nervio ciático y al mismo tiempo también quita el dolor. Entonces ahí lo puede tomar hasta dos meses y bueno, pues ya deja descansar 15 días y lo vuelve a repetir. Bien, ¿en qué otro tipo de afecciones podemos atender? En la piel, en la piel hay muchas enfermedades que se pueden ir desencadenando porque baja el sistema inmune, porque se tiene alguna alergia, alguna afección que se dé. Por ejemplo, hablamos de la psoriasis. Muchas personas que tienen psoriasis es porque baja su sistema inmune, porque tienen diabetes o alguna enfermedad crónica que también puede desencadenarlo. Y bueno, en ese tipo de afecciones podemos utilizarlo. En la psoriasis, ¿qué pasa? En una persona normal, la piel se va regenerando, hablando ya de las células. En una persona normal se regenera cada 30 días. En una persona que tiene psoriasis, lo hace en 7 días. Por esa misma razón se van formando esas placas de la piel, que quedan en un color grisáceo y también grueso, la piel se va quedando. Esto pasa porque en solo 7 días se regeneran las células, o sea, está muy agilizado. Entonces, para irlo regulando también lo podemos hacer. Si tiene ya ese tipo de afecciones, bueno, pues agregamos esta planta, canelilla. Es para mejorar el sistema inmunológico. ¿Qué otra planta podemos agregar? Rosa mosqueta. La tercera planta que podemos poner en el tratamiento sería salguero. Y vamos a agregar una más para que tengamos ya nuestra fórmula completa, malvavisco. Entonces, hacemos la mezcla de todas esas plantas. Una vez hecha la mezcla, vamos a agarrar una cucharada sopera para un litro de agua. Dejamos que hierva 10 minutos y esto se va a tomar como agua de uso. De cápsulas, vamos a utilizar omega 3, cápsulas de borraja con prímula. Y la tercera va a ser algas afa. De estas cápsulas vamos a tomar una de cada una, antes de cada alimento, 3 veces al día. Y este sería un buen tratamiento para 8 semanas. Y solo aplicar una pomada que ustedes pueden hacer también de esta planta que es canelilla, con rosa mosqueta, se mezcla y ya lo pueden aplicar en la parte afectada. Eso les va a ayudar bastante para las personas que tienen psoriasis. Bueno, también si ustedes desean hablar con algún asesor herbolario, lo pueden hacer. Está a su disposición la línea de ayuda herbolaria. El teléfono se los doy, es el 5764-5950. Pueden marcar de la extensión 102 a la 105. Si no puede salir de su hogar, se le puede hacer el envío de sus plantas hasta las puertas de su hogar, solo marcando ahí la línea de ayuda herbolaria. Bueno, me despido. Muchísimas gracias que me hayan acompañado en este subprograma Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. Que estén bien. Hasta pronto. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Gracias!